A pesar de algunas acciones emprendidas por el gobierno de Juan Orlando Hernández para frenar la migración de hondureños a los Estados Unidos a través de la operación Coyote con el afán de desarticular una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilegal de personas desde este país centroamericano hacia los Estados Unidos, el éxodo no para y peor aún que esto es que estas personas están siendo detenidas en los Estados Unidos o peor aún muchos de ellos perecen en el camino. Bueno, desde Estados Unidos nosotros vamos 11.602, 11.602 hasta la fecha del día de viernes de esta semana. Creo que vamos a terminar el año con 20.000 más o menos si vamos así. Los hondureños sufren mayor riesgo a ser vulnerados durante su travesía en México, por donde transitan alrededor de 31.000 centroamericanos al año, debido a que por miedo casi nunca denuncian los maltratos de los cuales son víctimas. Los migrantes retornados a Honduras viven en una situación compleja y denigrante, alertó una misión internacional que evaluó la situación de los indocumentados en este país e instó al gobierno a poner en marcha acciones concretas que garanticen la protección de sus derechos. El gobierno le ha dado al tema migratorio un enfoque equivocado, porque el problema de la migración no es algo actual, eso es desde hace muchísimos años y se ha ido incrementando a medida que se ha ido incrementando la desigualdad, que se ha ido incrementando la corrupción, la impunidad y la violencia e inseguridad acá en Honduras. No es una cuestión, el gobierno de Honduras no va a parar ni a minimizar la migración con los spots comerciales que sacan sobre los riesgos, sobre la parte de los coyotes. Va a minimizar esa migración cuando realmente el gobierno de Honduras ofrezca verdaderas oportunidades de condiciones de vida acá, aquí mismo en Honduras. Cuando Argentina no tenga que migrar porque no tiene trabajo o porque el trabajo que tiene no llena los requerimientos necesarios para cubrir las necesidades básicas de toda su familia, cuando existan calles, carreteras, cuando exista salud, educación, realmente que esté todo eso complementado 100%. Entonces la gente cuando tenga esa seguridad de tener aquí a sus hijos en buenas condiciones de vida, entonces no va a necesitar viajar hacia los Estados Unidos ni hacia otro país. La protección emigrante hondureña retornada sufre violación de sus derechos en las distintas etapas de su recorrido hacia Estados Unidos y en su país vive en una situación compleja y de emigrante ante la ausencia de políticas públicas que les garanticen condiciones de una vida digna. El gobierno ha emprendido una operación denominada Coyote para desmantelar algunas redes de tráfico de personas. ¿Cree usted que esto ha frenado esa oleada de migración hacia los Estados Unidos? No, no va a frenar, no va a frenar. La situación de violencia que estamos viviendo en nuestro país es muy fuerte. Hay muchos migrantes que están retornando al país y no pueden estar presentes aquí en Honduras por la relación que tenemos con la violencia que vivimos. infelizmente esto no va a frenar. Puede dar un espacio muy grande entre un u otro acontecimiento, pero no, esto no puede frenar. La situación también económica es muy fuerte en nuestro país, infelizmente no. Ahora que las instituciones del gobierno y las instituciones privadas están luchando mucho por la trata de personas, esto sí. Hay muchas campañas y esto es muy bueno para que la gente tome conciencia, que no es sencillamente entregar a una persona a un Coyote o a una persona desconocida que va a librar a la persona de maltrato y de defensa de los derechos. No, la persona tiene que tomar conciencia que estamos viviendo infelizmente un proceso muy grande de violencia en nuestro país y de tratar de ser consciente de ese sistema. En Honduras la emigración hacia Estados Unidos se disparó después del MITCH. Desde noviembre de 1998, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, el 81% del total de los hogares hondureños reporta tener uno o más miembros que se fueron al extranjero en los últimos 10 años. Los mayores contingentes salieron entre 1998 y el 2005. Datos estadísticos del Centro de Atención al Migrante Retornado indican que desde marzo del 2000 hasta marzo del año 2016, un total de 335.407 personas de nacionalidad hondureña llegaron al país procedentes de los Estados Unidos. Al gobierno hondureño, según el Grupo Humanitario, le corresponde proteger y salvaguardar los derechos humanos y la vida de sus compatriotas que emigran. Los derechos fundamentales, entre ellos la educación, la salud, la alimentación y el empleo, no son garantizados en Honduras, situación que obliga a decenas de miles de hondureños a emigrar cada año poniendo en riesgo su vida. Para Habla y Cómo Habla les informó Daniel Urrano.